Proletarios del mundo, uníos. Con estas palabras, una controversial ideología se comenzaba a expandir por el viejo continente desde mediados del siglo XIX. Un proyecto que levanta sentimientos de todo tipo, desde esperanza hasta la más profunda animadversión. ¿Cuáles son los orígenes del socialismo y cómo se ha llevado a cabo a través de la historia? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, ¿cuál es la diferencia entre socialismo, marxismo, comunismo o socialdemocracia? Para saberlo a mejor detalle, te invito a este video de mi canal secundario Mapa Político. Te dejo el link en la descripción. Como siempre, pongámonos en contexto. Nos encontramos en el siglo XIX, en plena revolución industrial en Europa, en donde se forman dos clases sociales bastante diferenciadas. La burguesía, poseedora del capital y de los medios de producción, y el proletariado, los trabajadores y campesinos que alquilaban su fuerza laboral a cambio de un salario. Las jornadas de trabajo de los proletarios en las fábricas podían ser de hasta 16 horas en precarias condiciones por un sueldo irrisorio. Es así que comienzan a surgir ideas que apelen a la justicia social y equidad, llegando a sugerir que todo el sistema deba cambiar tajantemente. Y es justo en las mayores potencias industriales en donde nacen estos ideales. En Francia, destaca Henri de Saint-Simon, filósofo y economista que afirmaba que las necesidades de la clase trabajadora debían ser reconocidas y satisfechas mediante una nueva reorganización social, así como Pierre Joseph Proudhon, recordado por su frase de la propiedad es un robo y su obra ¿Qué es la propiedad? En el Reino Unido tenemos a Robert Owen, quien en Indiana, Estados Unidos, fundaría la comunidad de New Harmony, un proyecto en el que se buscaba la cooperación de sus miembros en la que todos vivirían en igualdad y en donde la propiedad era convertida, pero que finalmente no resultó. Estos pensadores se enmarcan dentro de lo que se conoce como el socialismo utópico o pre-marxista, en el que más que la búsqueda de una revolución social o la lucha de clases, estos idearios se esperanzaban en que las personas de todas las clases sociales podrían aportar voluntariamente si su plan se presentaba de manera convincente. Estas corrientes de pensamiento inspirarían a una de las personas más trascendentales de la historia, el filósofo judío-alemán Karl Marx, quien guardaría una estrecha relación con el sociólogo Friedrich Engels. Marx desarrollaría el concepto de plusvalía que sería la diferencia entre el valor que el proletario crea por encima de su fuerza de trabajo, es decir, sería la expresión monetaria del plus trabajo o trabajo excedente de la clase obrera. La ideología de un nuevo socialismo se establece en el recordado manifiesto comunista escrito en coautoría entre Marx y Engels. En él se esbozan 10 propuestas de expropiaciones, políticas fiscales y jurídicas que serían aplicados por el proletariado como la nueva clase dominante. Estas se basan en que el Estado pasaría a tener la propiedad de la tierra, de los medios de producción y del transporte. Asimismo, se afirma el concepto de la lucha de clases aludiendo que los proletarios llegarían al poder mediante una revolución. Es por esto que Marx y Engels se consideran como los padres del socialismo científico. El manifiesto comienza con la famosa frase, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, haciendo alusión a que la fuerza socialista iba cobrando fuerza en el continente y que la revolución conllevaría al surgimiento de países comunistas, el ideal final en el que no exista ni la propiedad privada, ni el dinero, ni las clases sociales. Estas ideas se propagaron rápidamente por todo el continente, a la par que el manifiesto se traducía en diversas lenguas. Se forma así la primera internacional en Londres en 1864, en donde se agrupó a sindicalistas ingleses, franceses e italianos, y la cual se disuelve luego de que los socialistas se dividan entre marxistas y anarquistas, estos últimos inspirados por el ruso Mijail Bakunin. No sería hasta fines del siglo XIX que se comienzan a formar diversos partidos políticos con ideales socialistas en toda Europa, y que se volvieron a organizar en una segunda internacional en 1889. Sorprendentemente, donde más fuerza comienza a cobrar el socialismo es en los países del este, en donde no existía el nivel de industrialización de las potencias occidentales que se tomaron como referencia para el manifiesto comunista. Y aquí es donde debemos enfocarnos en un inmenso país del este, la Rusia de los Romanov, una monarquía autoritaria con una tremenda distinción entre las clases sociales. El descontento del pueblo ruso ya se venía dando con la miseria generalizada y eventos como la fallida guerra ruso-japonesa. No obstante, el momento decisivo no se daría hasta la Primera Guerra Mundial. En ella, Rusia no solo dio un papel deplorable, sino que la hambruna y la muerte de soldados enviados al frente terminaría de concretar el anhelo de la insurrección plasmada en la Revolución Rusa y dirigida por un importante socialista que regresaba del exilio, Vladimir Ilyich Ulyanovich. El muy conocido Lenin funda junto con León Trotsky el grupo bolchevique, el ala más radical del Partido Obrero de Rusia. Es así que la revolución, que significó el retiro de la Guerra Mundial, el derrotamiento del Zar y luego a un gobierno provisional de corte liberal, conlleva a la Guerra Civil Rusa. Cinco años de violencia generalizada que culmina con la fundación de la Unión Soviética, que si bien perdió varios territorios, se consolida como el primer estado socialista de la historia. A la muerte de Lenin llega al poder Josef Stalin, caracterizado por su sadismo y mano dura, pues no dudó en acabar con todo opositor político, inclusive a disidentes como Trotsky, uno de los padres de la revolución. Mediante mecanismos como la gran purga y el reforzamiento de los Gulag o campos de trabajo forzados, Stalin instauró una sanguinaria dictadura en la que tenía el total control de la economía y de los medios de producción. Ya en el periodo de entreguerras, el socialismo comenzaba a tener brotes en Asia, como en Mongolia, considerado un estado satélite de la URSS, y en China, en donde el Partido Comunista inicia una guerra civil en 1927. En Europa no progresó al punto de crear nuevos estados socialistas e incluso surgen ideologías con fuerte carácter anticomunista como el fascismo y el nazismo. De hecho, esta feroz enemistad dio pase al enfrentamiento entre la Alemania nazi y la URSS durante la Segunda Guerra Mundial, siendo esta última la nación aliada que aportó decisivamente a la derrota del nazismo. Es así que tras el fin de la guerra, la Unión Soviética se posiciona como una de las dos superpotencias emergentes dentro del contexto conocido como la Guerra Fría. En él, la URSS pudo extender su influencia en Europa Oriental, estableciendo gobiernos títeres en el bloque al este del denominado Telón de Acero en Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría y Bulgaria, quienes a su vez formaron el Pacto de Varsovia, alianza militar en contraposición a la OTAN de los países occidentales capitalistas, así como la Comecon, u Organización Económica de Países Socialistas. Otros países como Albania y Yugoslavia también instauraron regímenes socialistas pero que no fueron títeres de la URSS. En el caso de este último, destaca el socialismo autogestionario de Josip Broz Tito. En China, la Guerra Civil se reanuda y el Partido Comunista de Mao Zedong se termina imponiendo en 1949. Nace así la República Popular de China. A diferencia del marxismo, Mao proponía que la revolución debía comenzar en el campesinado en lugar del proletariado, dando origen así a la ideología maoísta. Al igual que Stalin, Mao terminó instaurando un sanguinario régimen represivo por lo que se le considera como el mayor genocida de la historia. Su radicalismo se vio plasmado en la ruptura sino-soviética de 1956 cuando, tras la muerte de Stalin, China se aleja de la URSS debido surgimiento de ideas de coexistencia pacífica con los países capitalistas en esta potencia. Hablando de Asia, nuevos estados socialistas se instauran como Corea del Norte desde 1949, en donde el líder Kim Il-sung instaura una dictadura comunista basada en el culto a su personalidad, denominada como Juche. En las siguientes décadas, el socialismo llega al sudeste asiático. La recordada guerra de Vietnam es probablemente la victoria bélica socialista más importante cuando Vietnam del Norte repele la intervención estadounidense al mismo estilo de David y Goliat. Es así que se consolidan gobiernos comunistas en Vietnam, Laos y Camboya. En este último destaca el sanguinario líder Pol Pot, líder de los Gémeres Rojos, perpetradores del conocido genocidio camboyano. Tras la descolonización, en África y Medio Oriente, nuevos países instauraron regímenes comunistas como Yemen del Norte, Mozambique, Angola, Congo, Benin y Somalia, mientras que otros adoptan algunas medidas socialistas como Argelia, Libia, Egipto, Siria, Irak, Tanzania y Madagascar. En Europa destaca la construcción del Muro de Berlín desde 1961, una clara representación de la Guerra Fría que dividía las capitales de las Alemanias capitalista y comunista. En cuanto a los países al oeste del telón de acero, sus esfuerzos para evitar que el socialismo cobre fuerza se plasman en la implementación de las políticas sociales que prometía esta ideología. Cobra fuerza así la socialdemocracia, ideología democrática que buscaba la intervención estatal para promover la justicia social, la redistribución del ingreso y la regulación de la economía en búsqueda de un estado de bienestar, todo esto dentro del marco de una economía capitalista. Este modelo permanece hasta la actualidad en países como Suecia, Noruega, Alemania, Finlandia o Austria. En cuanto a América, el continente que más ajeno se mantuvo al socialismo solo por detrás de Oceanía, destaca el conocido caso de Cuba, quien se volvería el gran aliado de la URSS en la región tras la revolución liderada por Fidel Castro, quien al igual que todo gobierno comunista de la época, instaura una represiva dictadura opositora al imperialismo estadounidense. Otros países como Nicaragua y Guyana también adoptaron gobiernos socialistas. Destacan también diversas guerrillas que intentaron fallidamente instaurar regímenes comunistas tales como las FARC, URNG, la Tupamarus y Sendero Luminoso en Colombia, Guatemala, Uruguay y Perú respectivamente, en este último con una clara ideología maoísta. En cuanto a los resultados económicos de los proyectos socialistas alrededor del mundo durante el siglo XX, pues fueron en su totalidad un fracaso. Esto se ve plasmado en el aumento considerable de la pobreza y miseria que conllevaba por ejemplo a los cubanos a huir en balsas hacia Estados Unidos. En el caso de las grandes potencias comunistas, China opta desde 1978 por una reforma dirigida por Deng Xiaoping que transformó su economía planificada en una economía socialista de mercado a la par que mantenía el régimen comunista represivo en el ámbito político. La URSS opta por reformas como la perestroika y el glasnost que buscaban una reestructuración económica y política respectivamente. Sin embargo, la caída del muro de Berlín, que representó el inicio del fin de la Guerra Fría con el capitalismo como el sistema vencedor, sería el precedente de la abrupta disolución de la Unión Soviética en 1991, lo que conlleva a su vez la caída de los regímenes satélites de Europa del Este, quienes en su totalidad buscan ahora adherirse al modelo occidental. El fin del siglo XX representó que progresivamente varios países en el resto del mundo o bien abandonen el modelo socialista o bien hagan reformas económicas como el caso de Vietnam. Esto sería el preludio de socialismo del siglo XXI, el cual se difunde mundialmente con un discurso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, desde el V Foro Social Mundial. Cobran importancia así organizaciones como el Foro de Sao Paulo, en donde partidos políticos latinoamericanos de todas las izquierdas se reúnen y debaten con el objetivo de combatir las consecuencias del liberalismo en el continente, a quien culpan de no haber cumplido con los objetivos de acabar con la pobreza. Es así que algunos países como Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Uruguay llegan a tener gobiernos con políticas socialistas. El caso más emblemático es el de Venezuela, en el que el chavismo se instaura en el poder cual dictadura represiva del siglo XX, lo que ha multiplicado la pobreza en el país y lo que conllevó a la conocida crisis migratoria venezolana de nuestros tiempos. Y claro, es gracias a esto que el régimen cubano pudo subsistir. Los partidos socialistas contemporáneos ya no usarían la vía revolucionaria para llegar al poder y ahora tienden a adoptar causas de otros movimientos sociales como el pobrecismo, el feminismo y las diversas luchas sociales. Asimismo, muchos analistas les atribuyen ser los pioneros de los métodos populistas modernos. Y ahora lo que voy a decir es meramente mi opinión, con la que puede estar de acuerdo o no. El socialismo es una ideología que suena bien en la teoría, una sociedad justa y equitativa para todo el mundo inspirada en los abusos e injusticias cometidas a las clases trabajadoras. Sin embargo, en la práctica no se ha conseguido este ideal tal y como nos ha demostrado la historia. Esto debido a que la teoría marxista consiste en centralizar demasiado poder en el Estado, y la historia también nos sugiere que el poder nos corrompe, por lo que tanta acumulación de propiedades y poder en una sola élite que gobierne el país terminaba siempre con los mismos resultados. Regímenes sumamente represivos, que además carecían de menos conocimientos para una mejor gestión de las diversas instituciones que las entidades privadas. A esto se suma que no todas las personas tienen las mismas capacidades ni disponen del mismo empeño para el trabajo. En cuanto a la propiedad privada, es un concepto que hemos construido desde que el hombre pasó de ser nómada a sedentario, por lo que deslindarse de ella también es sumamente complicado. Y ojo, con esto no afirmo que el capitalismo es el sistema perfecto. Sin embargo, los aportes de socialismo se pueden ver plasmados en la respuesta de los gobiernos capitalistas a optar por modelos socialdemócratas que aspiren a un estado de bienestar. De hecho, los países más desarrollados tienen este sistema y los resultados no dejan de sorprender al mundo. ¿Qué opinión tienes tú con respecto al socialismo marxista? ¿Te parece que se puede llevar de una manera que alcance a los ideales que propone? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!